¿Cómo hacer un video estacionándose de frente? Y aquí se los traigo Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy nos encontramos aquí en el parqueadero utilizado por Pasión B13 porque les voy a enseñar lo que ustedes me pidieron aunque alguna gente piense que es muy fácil que es muy obvio, mucha gente del canal me pidió cómo hacer un video estacionándose de frente y aquí se los traigo Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces ustedes lo miran y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso Entonces, ¿cómo estacionarnos hacia de frente? en un estacionamiento entonces, con líneas, en batería entonces, bueno, lo que vamos a hacer lo primero es que ustedes tienen que tomar es como si fueran a dar una curva estrecha tienen que abrirse en lo más posible tomarlo lo más abierto posible que les dé el parqueadero al lado opuesto para poderse entrar entonces, miren, aquí vamos lo más pegados hacia allá, hacia el carro rojo y ahora entonces ustedes, apuro embrague la maniobra es ese apuro embrague llegan y está el parqueadero anterior a donde nos vamos a meter, ¿cierto? entonces, este va a ser su punto de referencia para saber cuándo girar vamos rectos en este momento pasamos la primera línea del parqueadero anterior hay que pasarlo un poco pónganle en un... casi, mejor dicho, la mitad entre... entre la mitad del estacionamiento y la línea antecitos de la mitad tienen que poner su hombro o sea, por ahí ¿listo? miren ahí está antecitos de la mitad pero no ha llegado a la mitad y también ya pasamos la línea la primera línea del estacionamiento ahí paramos giramos toda la dirección hacia el estacionamiento y arrancamos apuro embrague obviamente deben revisar su espejo que no vaya a venir nadie, ¿no? que no vaya a venir nadie de frente y ahí el carro les entra perfecto ahora ojo porque a puro embrague ustedes tienen que ir mirando la mitad del estacionamiento y ahí le van calculando miren, ahí ahí ustedes ya saben cuándo terminar la maniobra ahora ahora lo que ustedes van a hacer aquí es cuándo terminar la parte delante de muchos autos es muy bajita si su carro es alto pues que le pegue a los topes si no es tan alto como el caso de este carro que es muy bajito entonces ustedes van a colocar más o menos el hombro que pasa el espejo del carro que queda al lado miren, ahí también lo vamos a pasar el hombro por ahí antecitos de la mitad ahí y ahí quedó perfecto el carro y bueno gente linda si ustedes están aprendiendo a manejar en este momento o sea tomando un curso en su academia o ya salieron pero quedaron con dudas pues les ofrezco mi curso en Patreon aquí abajo como comentario destacado ya sea en Facebook o en Youtube les dejaré el link de mi curso en Patreon son unas clases que van en orden ustedes van validando dependiendo de su nivel se les va subiendo el nivel y les voy a poner unas pruebitas ahí unos reticos pues para que ustedes los vayan cumpliendo con explicación y todo y vayan mejorando entonces ustedes lo miren y si les gusta pues se inscriben a mi curso esto métanle una ojeadita a eso también espero haberles ayudado con este tutorial la verdad a mi lo que me gratifica hacer los videos es ayudarlos y bueno nos vemos en un próximo video chao chau